Nos encontramos en Valle Nevado y vinimos a presenciar la novena versión del Columbia Snow Challenge. Están a pocos minutos de partir, ahora les vamos a mostrar un resumen de lo que fue. Nos encontramos con el gerente de Columbia, ya es la novena versión del Columbia Snow Challenge, así que veamos que novedades tienen. Columbia Snow Challenge, como bien dices, ya tiene nueve años de edición, es la novena edición. Y primero, el principal, lo diferente que tenemos con respecto al año pasado es el clima. Tenemos la suerte que nos está acompañando un día increíble y eso hace que todos los atletas puedan disfrutar de este gran evento. Con respecto al principal cambio que tenemos con el año pasado es incorporamos una disciplina nueva, que es una disciplina paraolímpica, donde lo que estamos buscando es dar o seguir brindando una plataforma para que los atletas puedan seguir incorporándose cada vez más a los deportes. Pero el año pasado, o el año pasado, incorporamos el Trail Challenge, o sea, lo que es un poco, igual que las mismas corridas que hay en los cerros, pero aquí en la nieve. Y acabamos de ver hace poquito la partida, increíble la sensación de cómo se va subando la gente. Y sumando a estos atletas que son, en el fondo buscamos integrarlos a lo que es la familia Foros y la familia Columbia. Nos encontramos con Julio Soto, competidor paralímpico y además médico de Columbia Snow. Mira, nosotros como equipo chileno paralímpico de esquí, comenzamos en el 2015, entrenamos, hicimos los primeros puntos, viajamos alrededor del mundo y concretamos ahora llegar a los Juegos Olímpicos en Corea del Sur 2018. Y además, bueno, como tú dijiste, tengo la profesión médica, entonces voy trabajando en la montaña, siempre y en el Columbia Challenge desde el año pasado, así que prohibiendo la seguridad acá de las personas. Nos encontramos con Ricardo Margulis, gerente de Valle Nevado, quien ya es el hogar para el Columbia Snow Challenge por novena año consecutivo. Muy contentos por hacer nuevamente esta competencia que es súper interesante porque hay gente que corre, hay gente que está en el parque con esquís, con snowboards, ya es un clásico de la montaña del invierno. Bueno, Valle Nevado, la verdad es que estamos muy contentos, hemos tenido una temporada increíble, estamos llenos de nieve, ayer tuvimos una nevada de más de 25 centímetros, así que las pistas, yo vengo de pista, ahora he estado toda la mañana esquiando, está fantástico, no se pierdan el mejor panorama. Y bueno, yo obviamente estoy con casco porque la seguridad es lo principal para nosotros y hemos visto que uno de los principales riesgos es la colisión, por lo tanto el uso del casco es muy importante. Invitamos a todos los universitarios a que vengan a esquiar, la verdad es que la nieve está increíble, este es el mejor deporte, se puede hacer con amigos de diferentes niveles de esquí, de snowboard, y la verdad es que esto está fabuloso, están las pistas increíbles, levantar niveles, todo funcionando, tenemos la mejor tecnología, pandas en vivo, restaurantes. Todos los mejores eventos del invierno, entonces ya saben, vengan a Valle Nevado. ¡Gracias!